Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 25 de marzo de 1494, tiene lugar la Batalla del Santo Cerro, personificada entre los indígenas pobladores de la región y los españoles que llegaron a la isla tras el descubrimiento realizado por el almirante don Cristóbal Colón. 1822, nace en la ciudad de Santo Domingo Nicolás Ureña de Mendoza, quien llegaría a ser inspirado poeta, abogado y notable periodista. Fue el padre de la insignia poetisa y educadora Salomé Ureña. Falleció en su ciudad natal el 3 de abril de 1875. Sus restos reposan en la iglesia de Requina Angeloru. Listín Diario, el periódico de los dominicanos. Presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.